Ay... oh yeah ya ya me esta gustando mas de lo normal todo mi sentido va pidiendo mas eso hay que tomarlo sin ningún apuro despacito quiero respirar tu fuego despacito deja que te diga cosas al oido para que te acuerdes si no estas conmigo despacito quiero respirarte a besos despacito firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito sube 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 quiero despedir tu pelo quiero hacer tu ritmo que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos favoritos, favoritos baby tus sonas de peligro hasta provocar tus gritos y te olvides que te hice si te pido un beso ven damelo yo se que estas pensandolo llevo tiempo intentandolo mami estoy bandidandolo sabes que tu corazon conmigo te hace bam bam sabes que esa beba esta buscando de mi bam bam ven pruébate mi boca para ver como te sabes quiero 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 ver cuanto amor a ti te cabe yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje empecemos lento despues salvaje despacito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito cuando tu me besas con esa destreza veo que eres malicia con delicadeza pasito a pasito suave suavecito nos vamos pegando poquito a poquito y es que esta belleza es un rompecabezas pero para montarlo aquí tengo la pieza despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oido para que te acuerdes si no estas conmigo despacito quiero desnudarte a besos despacito firma las paredes de tu laberinto ya cerra en tu cuerpo todo un manuscrito